Ahora vacía la caja fuerte. ¡Uy, mucho dinero! ¿Dónde es? Miren, ahí hay una más chiquita. Vos la gira, Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. Comando Estelar, adelante. ¿Me escuchan? ¿Por qué no contestan? ¡Mi nave! Cambios extraños que hay en mí. Comando Estelar. Ay, ay, ay. Hay una queja, claro. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Ni siquiera lo piensas, vaquero. ¡Ah! ¡Me amenazas! Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de nadie. ¡No quería! Cuando tengas 16. Ah, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? ¿Amigo? Solo quiero decirte que aunque trataste de eliminarme, la venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta. Oh, qué bueno. Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? No. ...a falla de esa horrenda arma. Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar. ¡Tú eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! Despegue a las T menos 20 minutos y contando. Ahora lo interesante es que no nos descubran. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Un extraño. De fuera. Saludos. Soy Buzz Lightyear. ¡Muy bien, premios dobles! ¡Mamáni! 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 ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! ¿Eso qué? No podré navegar nunca más. Buzz, ¿quieres subir y darme una mano? Buzz, eres un payaso. ¡Esto es en serio! Oye, Woody. Sí, oye, Buzz. Vamos a enseñarles nuestro nuevo saludo secreto de mejores amigos. ¡Dame cinco, amigo! Algo anda mal. ¿Lo vieron? Los juguetes podemos ver todo. Juega bonito, Sid. ¿Vos? ¿El camión se quedó atrás? No le apunté al camión. 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 ¡Esto es el camión! ¡Adres! ¡Suscríbete al canal!